2014 vieja Mira como lo baila, mira como lo goza Mi negra menea, menea la cola Mi negra menea, menea la cola Mira como lo baila, mira como lo goza Mi negra menea, menea la cola Mi negra menea, menea la cola Y los pibes de abajo que no dejan de mirar Como esa la mueve pa'lante y pa' atrás Y los pibes de abajo que no dejan de mirar Como esa la mueve pa'lante y pa' atrás Como esa la mueve pa'lante y pa' atrás Mamita, como lo mueve, como lo baila Como lo goza cuando mueve la cadera Y para abajo, bien despacito Me vuelvo loco cuando mueve su culito Me vuelvo loco cuando mueve su culito 2014, vieja ¡Eh! El estallido, papá ¡Eh! ¡Toma! ¡Vamos! Mira como lo baila, mira como lo goza mi negra Menea, menea la cola, mi negra Menea, menea la cola Mira como lo baila, mira como lo goza mi negra Menea, menea la cola, mi negra Menea, menea la cola Y los pibes de abajo que no dejan de mirar Como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Y los pibes de abajo que no dejan de mirar Como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Mamita, como lo mueve, como lo baila Como lo goza cuando mueve la cadera Y para abajo, bien despacito Me vuelvo loco cuando mueve su culito Me vuelvo loco cuando mueve su culito ¡Esta ha sido papá! ¡Toma!